De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, IICE, de la Universidad de Costa Rica, la pobreza en los hogares del país pasará del 22.4% proyectado para agosto a un 21.7% calculado para el último mes del año. Luis Oviedo Carballo, investigador del IICE, habló sobre el contexto del país durante este año en relación a este tema. Desde el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas hemos estado dando seguimiento a la evolución de la pobreza a lo largo del año, teniendo que empezamos el año con un 24% de hogares en condición de pobreza. Esta tasa disminuyó hacia marzo. Gracias a una mejora en las condiciones de empleo, aumentó la tasa de ocupación, disminuyó la tasa de desempleo y sobre todo aumentó en los hogares pobres o vulnerables, ¿verdad? Entonces hizo disminuir bastante la tasa de pobreza. A partir del marzo comienzamos a ver un incremento más que todo asociado al aumento inflacionario que está viviendo el país y esta tasa de pobreza en los hogares siguió aumentando hasta llegar a septiembre, que fue el punto más alto, un 22.5% de hogares en condición de pobreza y comienza a disminuir ligeramente hasta llegar a diciembre, donde igual tendremos un 22%, que es un valor incluso menor al obtenido el año pasado. El objetivo del IICE es continuar realizando estimaciones mensuales de la pobreza basándose en los datos que provee el INEC, de modo que se pueda generar un registro estadístico de pobreza mensual que abarque desde el 2010 hasta la fecha. Inclusive se plantea un instrumento metodológico propio para llevarlo a cabo. Desde el instituto desarrollamos un instrumento que nos permite darle seguimiento mensual a la pobreza. Anteriormente o actualmente solo se cuenta con un dato anual de la condición de pobreza de los hogares. La idea del instrumento que hemos desarrollado es poder darle un seguimiento mensual, ¿verdad? Y ya lo probamos para los últimos dos años con valores bastante cercanos al valor publicado o al valor oficial calculado por el INEC, lo cual nos da fe de la robustez del instrumento. También nos permite ver que la pobreza a lo largo del año es dinámica, ¿verdad? Tenemos algunos meses donde la pobreza es muy alta y otros donde la pobreza disminuye. Esto es un hecho importante ya que permite orientar la política social hacia estos hogares en ciertos periodos del tiempo. Si desea profundizar más en los resultados de este análisis, puede visitar el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas.